¡Súper Bailazo! ¡Súper Bailazo de Moda! De Camer y Julio Este jueves, jueves 29 de Diciembre En Petlacal Comunal Orizatlán Hidalgo ¡Escuchaste bien! ¡Súper Bailazo de Moda! La pizza es el punto de la una de la tarde En la Iglesia San Felipe de Jesús Durante el día estará tocando el trío Reencuentro Hidalguense De Crustitla Hidalgo Además la banda Triunfo Hidalguense Por la noche grandioso baile Donde llega La Reina de las Huastecas Banda Coronita Banda Coronita Banda Coronita Banda Coronita En ese mismo lugar llega La voz original La experiencia de Hidalgo Napo Y su grupo Cariño Musical Napo y su grupo Cariño Musical Cariño Musical de Napo Napo y su grupo Cariño Musical Y por si fuera poco Llega toda la música sonidera Desde Santa María Blanchinol Hidalgo La cumbia con estilo El Grupo Arrasador de René Hernández Grupo Arrasador de René Hernández Grupo Arrasador Apunta la fecha Jueves 29 Jueves 29 de diciembre Gran super bailazo de moda De Carmen y Julio El Petlacal Comunal Orizatlán Hidalgo Ahí mismo disfrutarás El gran show de Fuegos Pirotécnicos De Piro Yaltoca Llegale temprano Porque el evento se va a poner Hasta la máxima capacidad Tu cerveza te encanta Estará presente Evento grabado Por Producciones Brian No faltes Te invitan los novios Carmen y Julio Allá nos vemos